El siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones expresadas en él no reflejan necesariamente el punto de vista de este canal de televisión. Los comentarios, expresiones y promociones son responsabilidad exclusiva de quien las menciona. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, familia. Bienvenidos a su programa favorito, Tu Espacio Estelar. Estamos con Toño, Milena y Armando, muchachos. Vamos con ustedes. Y Canela. Claro que sí, yo a la gente bonita ya en casita. Pues bueno, como todos los miércoles estamos aquí en punto de las 7 de la noche en su programa Espacio Estelar. Bienvenidos, chicos. Tenemos hoy un nuevo integrante, ¿verdad? Gracias, Toto. Queremos hacer un comunicado. Hemos representado a Gloria. Nos han convertido a Gloria. Algo pasó. No, no es cierto, no es cierto. No, claro que no. Esta pequeña invitada que tenemos el día de hoy, más adelante les vamos a platicar. Claro que alguno de nuestros patrocinadores nos ayuda siempre a tenerla así de bella y sana. Por supuesto. Y bueno, el día de hoy, chicos, ¿qué tendremos por aquí, Armando? ¿Qué grabamos en la semana? Más bien, Milena. Ah, el fin de semana. Tenemos muchas sorpresas para toda la gente que nos ve en casita. Agradecerles, por supuesto, su preferencia en este Tu Espacio Estelar. Muchísimas gracias. A nombre de mis compañeros, pues les doy la más cordial bienvenida. Y tenemos un tema muy interesante el día de hoy para toda la gente, papás, mamás que sobreprotejan a sus pequeños hijos. Mucho ojo, por favor, porque no sabemos el daño que podemos hacerles a la larga, ¿verdad, Toño? Claro que sí. El día de hoy vamos a platicar un poquito, Milena, acerca de cómo educamos a nuestros hijos, ¿no? Cómo los sobreprotegemos y qué tanto daño les podemos hacer en nuestra manera de intentar protegerlos, cuidarlos o educarlos de una manera errónea. También el día de hoy tendremos una cápsula de gotcha. ¿Dónde te nos escapaste, Milena? Que no fuiste, ¿verdad? Pero se nota que la pasaron muy bien, así que me van a contar todo lo que hicieron ese día. Y que el próximo miércoles van a poder ver a Milena en bikini en una cápsula especial. Ay, cierto, cierto. Para todos tus seguidores, ¿verdad, Milena? No vamos a decir mucho, pero les traemos una cápsula increíble para la siguiente semana. Por lo pronto, esta semana vamos a disfrutar de nuestros amigos de gotcha. Es un gotcha que está ubicado en la carretera. Está ubicado ya en Comunfort, pero es en la carretera Celaya-San Miguel de Allende o Celaya-Comunfort, sí. Adelantito de San Juan de la Vega, adelantito se veía un camioncito antes de llegar a Comunfort. Y es una experiencia padrísima. Yo en lo personal nunca había participado en esto del gotcha, nunca. ¿No te quedaron moretitos? No, de hecho yo ni me metí, nada más yo ni jugué porque sí es el respeto, pero es muy divertido. Y al final me arrepentí porque mis compañeros se la pasaron padrísimo. Yo al final también me arrepentí, pero de haber entrado porque me hicieron un chichonzote en la cabeza. Donaldo también salió todo golpeado. Por ahí alguno de los compañeros abusivos que están dispare y dispare a Donaldo. Estuvo padrísimo. Y ahora sí tenemos la cápsula de nuestros amigos de Sana Nutrición aquí en su espacio estelar. Y les recordamos que nos pueden mandar mensaje el día de hoy para obtener sus regalos al 461-183-2790. ¿O nos pueden llamar a dónde, mi querido Adrián? Así es, Toto. Nos pueden llamar al 6080-504 y al 6080-505. Y pues bueno, eso es lo que tendremos el día de hoy aquí en su programa Espacio Estelar. Y pues bueno, con estos superinvitados, perdón, con estos superinvitados. Sí, Canela me quitó mi asiento, no puede ser. ¿Dónde a qué nos vamos, Adrián? Vámonos rapidísimo. Ahí está. Corte, familia bonita. Regresamos más con tu espacio estelar. ¡Ay, tan hermoso! Buscas la imagen ideal para tu empresa. En Bordacel contamos con gran variedad de uniformes empresariales, deportivos, para hospitales y de seguridad. Además, nos personalizamos con bordado o serigrafía. Visítanos en Avenida Irregación 103, local 24C, Conjunto Excelaris. En Bordacel, la calidad nos distingue. ¡Mmm! ¿Se te antoja? Dulce Botana, que ofrece la gran variedad de botanas y dulces a granel. Además, contamos con un extenso surtido en dulces, piñatas y en nuestra planta alta, todo lo que buscas para la fiesta temática de tu personaje favorito. No te quedes con las ganas. Visítanos en Prolongación Irregación número 429, local 4, en Villas del Benavente. Fianzeg, fianzas y seguros de Celaya te ofrece un servicio amable, eficaz y con respeto para lograr tu confianza. En Fianzeg, encontrarás seguros de vida, accidentes, enfermedades y daños. Encuéntranos en Avenida Bosques de Chapultepec, número 102, local 201B, Plaza Arboleda. Fianzeg, las fianzas y seguros de tu vida. Geocontrol Dome, laboratorio dedicado al servicio de la industria de la construcción, supervisión del control de calidad en obra civil, geotécnica y proyectos. Geocontrol Dome, calidad, puntualidad, compromiso y respeto, certificada bajo la norma ISO 9001. Poyitos Grill, te invita a saborear su exquisito pollo al carbón, mega hamburguesas y quesadillas, mmm, para chuparse los dedos. Miércoles de pollo y medio, al precio de uno, incluye ensalada, aderezo, chiles, tortillas, salsa y frijoles charros. Boulevard Adolfo López Mateos, Poniente, 711. Poyitos Grill, extraordinariamente deliciosos. Compu Diseño de Celaya, venta e instalación de conmutadores, Intelbras, cómputo, cableado de voz y datos, especialistas en aula interactiva, facturación electrónica, servicios de telefonía y cámaras de vigilancia. Todo en un mismo lugar. Solo llámanos, 61-393-87 y pide tu presupuesto. Hoy día, lo más sano es estar sano. Sana Nutrición te ayuda a lograrlo. Plan alimenticio para control de peso. Diagnóstico de salud por método de análisis cuántico. Además, tratamientos faciales, corporales y más. Decide hoy, rejuvenece y reduce. Pregunta por nuestras promociones. Sana Nutrición, Jacarandas, número 118, Jardines, primera sección. Pues ya estamos de regreso. Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta en tu Espacio Estelar. No olviden mandar sus comentarios, sus saluditos al 6080504 y 6080505. Vamos con ustedes, muchachos. Mis queridos amigos, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Espacio Estelar. Y pues bueno, desde el principio les digo a la gente que tenemos algunas tasas de regalo de nuestros amigos de Fiansec. Para la gente que nos quiera llamar, se puede comunicar a los teléfonos de aquí en el estudio. Y también todavía tenemos un paquetito de inciensos que también podemos regalar para la gente que nos llame, ¿verdad, Armando? Claro que sí. O que nos manden mensaje en vivo al Facebook, nos encuentran como Tu Espacio Estelar. Tenemos aquí el Facebook en vivo, nos pueden mandar saludos, nos pueden mandar mensajes, comentarios. Alguna opinión respecto al programa y con todo gusto son recibidos, ¿verdad, Armando? También es el término de Geocontrol. Ah, claro, de Geocontrol también tenemos un cilindro de agua que es para toda la gente que nos está viendo. Claro que se lo pueden llevar. Bueno, mucha gente se va a estar preguntando, ¿qué está haciendo ese cachorro ahí en el foro? Aquí en el foro de Vía. Pues es un ejemplar que nos enviaron nuestros amigos de la Veterina Jardín de la Fauna, que lo acaban de arreglar ayer y quedó precioso. Es un perrito encantador. Se llama Canela y viene a presumir su estética. Aquí está. ¿Sabes qué? Pero qué impresionante, ¿no? Fíjate, está bien tranquila. Ojalá que así continúe todo el programa, que continúe así de tranquila. Así no le da calor. Descansando, ¿verdad? Siento que me quiero opacar. Ándale, está apacando tu belleza, amiga. Viene más a la seada. No, no es cierto. Oigan, compañeros, y bueno, pues el tema de hoy precisamente es para toda la gente que tiene hijos, ya de cualquier edad, a veces no sabemos el daño tan grande que le hacemos al sobreprotegerlos o al maleducarlos. Siempre hay opiniones diferentes. Yo estábamos comentando ahorita antes del corte que es, por ejemplo, cuando nace el bebé y la suegra te dice, no lo alces porque puede pasar esto. Y la mamá de la pareja te dice, tienes que alzarlo, tienes que darle a pecho, el otro te dice que no. Entonces son comunicaciones muy encontradas que pueden poner en duda, en este caso, a la mamá del recién nacido. Y sucesivamente, conforme van creciendo, vamos teniendo ideas distintas, tanto el papá como la mamá, de cómo poder educar a nuestros hijos de una manera correcta. ¿Saben qué? Yo pienso, si todo lo que dices tienes muchísima razón. Cada quien tiene un punto de vista distinto, cada quien te da sus ideas y todo el mundo te va a dar un comentario diferente. Pero yo pienso que hay como una manera general o universal de ver cómo vas a educar o cómo, ándale, como un sentido común de cómo podemos educar o tratar a nuestros hijos. Hay mucha gente muy exagerada y no lo subas porque se va a caer y no le des agua del garrafón porque yo le compro un agua especial de tal cosa. Entonces dices, no manches, o sea, yo cuando crecí no tenía tantas cosas tan exageradas. O que no los dejan jugar y ser niños. O que no los dejan jugar y salir con los niños porque les va a dar el aire y cosas así. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú haces a tus hijos tan delicados, o sea, cuando, que no gatíe porque se puede infectar o les están limpia y limpia las manos con toallitas húmedas, cualquier cosa, los hacen más, este... Súper dependientes de su vida. Y aparte de eso los hacen muy enfermizos. Los niños a los 2, 3 años padecen de ciertas cosas porque no generan en cierta manera anticuerpos. Tampoco hay que, este, pues exagerar, ¿verdad? Que se revuelque el cuerpo tampoco, ¿no? Claro, hay muchos padres, no sé cómo fueron, a ver, ahorita ustedes nos platican cómo fue su infancia, pero también hay muchos papás que hasta con las parejas, ¿no? Ya sea el papá, la mamá o la mamá, el papá, que es raro, pero es que no se lo quiero dejar a mi esposo porque no los va a cuidar como yo o el papá. Es que no le digo a mi esposa que no se durma con ellos porque qué tal que los aplaste. Y eso es lo que va generando, lo que decía Milena, una inseguridad en el niño, en el pequeño, en su crecimiento, una confusión. Y aparte imagínate que tú como hijo veas que tu papá te dice, o sea, tu mamá te dice, no, es que no te quedas con tu papá porque me da miedo que te cuide, o sea, ¿cómo estás dejando al papá, no? O al revés o viceversa, ¿no? Cuando pasa eso. Es una cosa totalmente absurda, pero sin embargo... Que mira, bueno... Ah, vemos, ahí perdón, vemos unas imágenes, estamos viendo unas imágenes de los niños, cómo se vuelven groseros, ¿no? Con testones, berrinchudos a la hora de comer, cuando déjalos que coman como ellos quieran, si traen a la boca, si sacan la comida, si la vomitan, si la escupan, cómo les permiten, los papás permisivos, ahí vemos una imagen de cómo les dejas que te estén rayando, que se estén haciendo maldades, ¿no? Y luego le dicen, es que así es, y si no les doy permiso, se va a enojar conmigo, o no va a rendir en la escuela porque no hago lo que el niño o el adolescente dice, ¿no? O cómo muchos papás, ¿no, Milena, los compran con dinero a los hijos, no? Ah, sí, que nunca les han dicho que no. Yo recuerdo que a mí siempre me decían que no. Ah, no, no es cierto. Pero sí, a veces me decían que sí, pero era común de que me decían que no. Y yo, ah, ok, está bien, no hay dinero, ah, ok. Pero yo veo que hacen unos shows los niños. Vemos una imagen de suplicándole, suplicándole la mamá a la niña, ¿no? O sea, y es que hay papás que, hijo, por favor, cómetelo, tío. Y sabes qué, bueno, como papá debes de mantenerte, a veces te duele en el alma, a Rosy aquí nos está escuchando, a veces te duele en el alma decirle a tu hijo que no, porque tienes tus razones, pero hay que mantenerse ahí porque si dices, no, bueno, está bien, me convenciste, te toman la medida y ahí es para perjuicio de nuestros hijos, no de nosotros. Bueno, hay papás que te dicen que no y al minuto ya te autorizaron el sí, ¿no? O que te regañan y después, no, perdóname. Te piden perdón, entonces, ah, ya sé que le hago una carilla o algo y me piden al rato ¿Cómo fueron tus papás, Milena? No, pues los míos fueron normales, la verdad. Sí, allá en mi país es muy común la disciplina. Entonces, sí, como que yo hacía algo malo y yo ya sabía que iba a haber. Te disciplinaban. Sí, yo sabía que iban a haber consecuencias. Y pues muy bien, yo siempre jugué, me raspaba toda, me quebraba toda. No, yo fui normal. Exactamente. ¿Tú, Armando? Pues yo fíjate que afortunadamente nunca, hasta ahora que ya fui adulto, me sacaron una muela una vez, pero nunca ni una fractura, ni me descalabré, ni nada. Yo me imagino, bueno, creo que mi mamá, mis papás eran muy cuidadosos con nosotros, fuimos cuatro, no sé si sean muchos o pocos, yo siento que son muchos cuatro hijos, pero pues estuvimos como que con una diferencia de tres años, entonces siento, nuestros papás con nosotros nunca fueron estrictos, nunca nos exigieron. Por ejemplo, yo veo que hay incluso familiares míos o amigos que todavía tienen que llegar a su casa y tocar porque no les dan llave, eso a mí se me hace, pues supone que mi casa es casa de mis hijos y mi hijo debe tener su llave, pero si no se las dan también es por algo, señores y señores, porque es una responsabilidad muy grande. Fíjate que yo les agradezco mucho a mis papás porque siempre ellos fueron como, bueno, a lo mejor siempre nos tuvieron así como muy, este, ¿cómo te diría? Reprimidos. No reprimidos, ¿no? Sino simplemente sí estuvieron al pendiente de nosotros, pero no exagerando, no a lo mejor diciendo, y no salgas a jugar y no tomes de esta agua y no puedes comer un dulce, ¿no? Sino a lo mejor al momento de decir, oye papá, quiero salir y voy a salir con mis amigos, a lo mejor no es tu edad o el fin de semana, yo te llevo, yo voy por ti. Y son cosas que no las entiendes, pero que ahora dices, mira, o sea, ves a tantos niños que los ves que no los regañan, que todos les permiten, que los dejan salir a todas partes y son la verdad, chavos y niños muy, muy groseros. No vemos adolescentes que hasta salen frustrados, ¿no? Que hasta dicen, es que mi papá siempre nunca estuvo al pendiente. No me quiere porque no me prestó el carro, no me quiere porque no me dio, o sea, pero ya cuando somos grandes, cuando somos adultos, afortunadamente lo entendemos y es cuando podemos reivindicar algunas de las acciones que nuestros padres tuvieran con nosotros, ¿no? Claro que sí, yo les agradezco mucho, pues bueno, o sea, porque yo considero que no soy una persona mala, viciosa o cosas por el estilo, ¿no? O sea, me gustan algunas cosas, pero... Pero todo con moderación. No, todo con moderación, ¿no? Pero es que cada gente que de verdad que ves y cada papá que le hace tanto daño a sus hijos, cada papá que en su manera de educar comete tantos errores, ¿no? Como lo hemos platicado en temas anteriores, ¿no? Mamás que separan a los hijos del papá porque ella cree que está bien, son personas que algo les está patinando, ¿no? Bueno, cuando se separan, bueno, tenemos que ser muy conscientes de que los hijos son de ambos padres y tienen derecho a beneficiarse tanto de la familia del papá como de la mamá. Cuando nos separamos, ahora sí que los menos culpables son los hijos, ¿no? Entonces hay que actuar maduramente y saber que... Tener comunicación, pero que los hijos no la lleven, ¿no? Y cuando nos juntamos también, ¿no? Porque al final de cuentas luego hay gente que se junta y que trae tres hijos de una y tres hijos del otro, un hijo de uno. O los tuyos, los míos, los nuestros. Sí, y al final de cuentas luego no los aceptan que porque le compraste algo al hijo y que a los míos no. Entonces, esta vida es un problema. No, no es cierto. Hay que saber solucionar las cosas, ¿no? Hay que hablar, hay que ser personas inteligentes, hay que pensar cada una de las situaciones y yo creo que hay que actuar de manera sana, ¿no? O sea, no ser exagerados, ¿no, mi querida Milena? Sí, es que estamos hablando así como de muchos temas de que hemos venido hablando desde hace tiempo porque aquí se puede relatar así como el tema del fanatismo, o sea, pero moderado porque, o sea, no es que seas fanática de tu mamá, ¿no? O algo así, sino que es como que se obsesionan con tener a su hijo comprimido y no sale y no lo dejen salir y así. Pero bueno, siento que debe haber un equilibrio porque las mamás son exageradas en la alimentación, en es que mi hijo no come esto, es que es así, el papá le da uno que otro dulce, los abuelitos consienten, entonces cada quien tenemos nuestro rol y hay que llevarlo todo, ¿no? Hay papás que, híjole, nos tocó ver, más adelante se los voy a platicar, pero nos tocó ver una persona que tuvo una plática conmigo acerca de sus hijos y de repente escuchas hablarlos y tienen un temor ante la vida y los hijos por eso salen como salen. Pero es porque se los infunden los padres. Sí, pero ¿qué les parece? Ahorita seguimos platicando con nuestra querida amiga Rosy Arguello a ver qué piensa de este tema. Ya está por ahí, Rosy. ¿Y nos vamos a dónde, querido Adrián? ¿Y a dónde nos pueden llamar? Claro que sí, muchachos, vámonos rápido a un corte. No olviden mandar sus mensajitos al 6080-504-6080-505 y esta noche no olviden sintonizar EXAP-FM en el 104.5 para sintonizar tu espacio estelar. ¡Uh, venga! ¿Buscas la imagen ideal para tu empresa? En Bordacel contamos con gran variedad de uniformes empresariales, deportivos, para hospitales y de seguridad. Además, los personalizamos con bordado o serigrafía. Visítanos en Avenida Irregación 103, local 24C, conjunto Excelaris. En Bordacel, la calidad nos distingue. ¡Mmm, se te antoja! Dulce Botana, que ofrece la gran variedad de botanas y dulces a granel. Además, contamos con un extenso surtido en dulces, piñatas y en nuestra planta alta, todo lo que buscas para la fiesta temática de tu personaje favorito. ¡No te quedes con las ganas! Visítanos en Prolongación Irregación número 429, local 4, en Villas del Benavente. ¡No te quedes con las ganas! ¡No te quedes con las ganas! Geocontrol Dome, laboratorio dedicado al servicio de la industria de la construcción, supervisión del control de calidad en obra civil, geotécnica y proyectos. Geocontrol Dome, calidad, puntualidad, compromiso y respeto, certificada bajo la norma ISO 9001. ¡Pollitos Grill! Te invita a saborear su exquisito pollo al carbón, mega hamburguesas y quesadillas. ¡Mmm, para chuparse los dedos! Miércoles de pollo y medio, al precio de uno. Incluye ensalada, aderezo, chiles, tortillas, salsa y frijoles charros. Boulevard Adolfo López Mateos, Poniente, 711. ¡Pollitos Grill! Extraordinariamente deliciosos. ¡Pollitos Grill! ¡Pollitos Grill! Compu Diseño de Celaya, Venta e Instalación de Conmutadores, Intelbras, Cómputo, Cableado de Voz y Datos, Especialistas en Aula Interactiva, Facturación Electrónica, Servicios de Telefonía y Cámaras de Vigilancia. Todo en un mismo lugar. Solo llámanos, 61-393-87 y pide tu presupuesto. Hoy día, lo más sano es estar sano. SANA NUTRICIÓN, te ayuda a lograrlo. LANA NIVENTICIO, para control de peso. Diagnóstico de salud por método de análisis cuántico. Además, tratamientos faciales, corporales y más. Decide hoy, rejuvenece y reduce. Pregunta por nuestras promociones. SANA NUTRICIÓN, JACARANDAS, Número 118, JARDINES, Primera Sección. Bueno, ya estamos de regreso, queridos amigos. Y ya tenemos aquí a nuestra bella invitada, que es nuestra terapeuta, Rosalba Arguello. ¡Un aplauso! Muy guapa, Rosy, que vienes hoy, muy guapa. ¿A dónde vas a ir? Vamos a salir de Pachanga saliendo de aquí. Eso, ¿el miércoles, Rosy? Sí, claro. ¡Qué bueno! Toda la semana. ¡Eso es vida! Cuando se descansa. Ya si nos invitan, vale, vamos. No, pues dichosa usted que puede ir a pachanguearse. Nosotros todavía seguimos trabajando hasta las 10 de la noche, ¿verdad, Armando? Sí, claro, pero con mucha pasión y con mucho cariño para toda la gente que nos hace a favor de seguirnos. Por cierto, no han entrado llamadas, no nos han mandado llamadas para las tazas de fiancé, para el regalo de Geocontrol, para el regalo de La Palapa y Dulce Botana Bordacel, llámenos. Y claro, también para nuestra consulta que siempre amablemente nos regala nuestra terapeuta. Para toda la gente, una consulta cada miércoles que viene. Oye, han tenido mucho éxito, Rosy, fueron dos personas en esta semana a tomar sus consultas y afortunadamente hemos tenido mucho éxito, ¿verdad, Rosy? Platícanos. Sí, muy bien, me da gusto que estén tomando estas sesiones y que de veras lo aprovechen. Claro. Que lo aprovechen porque se lo regalamos con mucho amor, con mucho amor, de veras. Claro que sí. Y bueno, a ver, ¿qué es lo recomendable hablando del tema que estábamos platicando? Así es. ¿Cómo educar a los hijos? Pues nosotros bien sabemos que ya tiene hijos y a lo mejor yo los veo que sus hijos, es nuestra querida Dianita, que son personas dedicadas, responsables, no sé cuál es la magia, no hay ningún secreto pues, pero ni una fórmula exacta, pero ¿cómo fue? Además, Rosy, déjenme decirle, ustedes la ven guapísima y muy joven, pero ya es abuelita, ¿verdad, Rosy? Sí, ya tengo una nietecita, le mando besos. Besos para él, que es una hermosa Emi, ¿verdad? Sí, Emi. Queremos que tú nos platiques, y para toda la gente que está en casita, también tomando en cuenta nuestro tema del reiki, por supuesto, de la energía, ¿cómo se puede educar a los niños? ¿Qué diferencia hay entre los niños y los nietos? Porque eso es lo que, es muy importante que el público lo sepa. Es diferente, es diferente, tenemos que poner un límite, nuestros hijos son nuestros hijos y los nietos son hijos de nuestros hijos, no podemos tanto meternos con ellos, sus papás son los que tienen que educarlo, nosotros somos sus abuelitos consentidores, siempre los consentimos. ¿Y no te ha tocado, Rosy, que te diga tú, es hija de un hijo tuyo, ¿no? Entonces, ¿no te ha tocado que a lo mejor a veces tú agarras a tu nieto, le das un dulce, llega la mamá y te dice, no, es que mi hijo no come dulces, no le dé dulces? ¿Puede pasar eso? No, la verdad, no me ha pasado todavía, ¿verdad? Ella se porta muy bien y por respeto a lo que nosotros le damos. Cuando está en casa de los abuelos, hay que respetar lo que los abuelitos dicen en cierta manera. Yo creo que así debe de ser, debe de ser respetar que el abuelito la consienta en ese momento y dejarlo ser. ¿Saben qué? Y también no confundir, me ha tocado gente que yo pienso a mi punto de vista que está súper fuera de onda, que hay mamás o papás que enseñan a los hijos cuando se quedan solos o solas, que les dicen que el abuelito es el papá o la abuelita es la mamá. Se me hace confundir a un niño, o sea, ya sea en el caso del papá o de la mamá, quien no esté en el matrimonio, quien no esté en la relación, se me hace una cosa absurda decirle a un hijo, es tu papá, tu abuelito, ¿no? Cuando vemos a un señor de casi 90 años, en este caso están muy jóvenes, pero a mí me ha tocado casos que veo a un señor casi de 90 años que le están diciendo que es su papá y el niño de un año, dos años, tres años. Pero bueno, independientemente de la edad, hay que decirle a los niños, él es tu papá grande o tu abuelito, lo tienes también que respetar y que querer, pero por supuesto, ni los niños deben de brincarse ese respeto por los papás y por los abuelos, ni los abuelos tienen que, pueden, o sea, los abuelos ya fueron papás de los papás del niño, ¿no?, del nieto. Es como una cosa sana, ¿no?, es una cosa sana hablarle a los niños con la verdad, inculcarles el respeto y el cariño por los abuelos y el respeto y el cariño por los papás, ¿no? Pero a ver si invitamos también a una experta que nos platique de los papás o de las mamás que hacen eso, qué pasa por su cabecita, ¿no? Porque es como un estilo de sobreprotección o es, no sé, una manera de defensa, ¿no? A lo mejor son traumas que también ya traemos desde la infancia. A lo mejor son traumas que también nos confunden y es un trauma que cuando tú creces te traes muchas confusiones y es lo que te hace que la vida, pues, no... No fluya en armonía, no fluya la energía. ¿Qué les parece, chicos, que invitamos a Donaldo y a Dianita para que nos platiquen ellos cómo fue... Cómo es su mamá. Cómo es su juventud. Pásenle, chicas. Donaldo, pasen, pasen. ¿Quién está menos? ¿Quién está menos? Menos caderón. Menos caderadita. No, aquí yo... Aquí cabemos, aquí cabemos. Ay, cuídate. Cuidado, cuidado. Y, pues, bueno, ya estamos aquí con estos chicos, con la hermosa Dianita y con Donaldo. Y, pues, bueno, chicos, a ver, rápidamente que nos hagan un comentario cómo fue su juventud, cómo es su niñez. Cómo fue su niñez y cómo es su juventud, ¿verdad? Ah, por eso. Me dijo, no. Lo corren llegando. Hay que negociar, ¿verdad? claro y hay que aplicarlo o sea tú te dicen quieres comer vete a vender chicles te dicen así no es una negociación en qué aspecto una negociación en qué aspecto en la escuela en el deporte exacto tú rindes me traes buenas calificaciones entonces tal cosa ese tipo de negociación fíjate bueno yo vi un comentario de su papá en la entrevista anterior y dice su papá dice es un hijo de los cuales el hijo que me ha dado más satisfacciones y yo dije órale se va a enumerar a América la gente que ya conoce mucho a Donaldo pues lo ven que es así reventadón que es buena onda que es muy popular pero al mismo tiempo a él sus papás lo atienden lo cuidan están muy al pendiente de él lo premian también por supuesto con las vacaciones con lo que él se merece porque hay una cierta negociación por eso yo ahorita te decía oye tienes que ir a vender chicles para comer no es ese tipo de negociación es un intercambio tú te portas bien tú me respondes yo te doy ahora sí que es el único trabajo y tenemos una responsabilidad muy grande más que nada con los adolescentes ya no tanto con los niños cuando estás pasando de una edad de joven a adulto es la edad creo que es más difícil ahora preguntémosle la que sí estudia la chica estudiosa la chica bonita la chica bien portada ella nos va a platicar un poquito de qué fue qué fue lo que fuimos a grabar de Anita cómo les fue en el gotcha moretones pero ganamos ganamos por primera vez ganamos teníamos que aprovechar el momento teníamos que aprovechar para ganar ¿no saben qué? yo estoy impresionado yo estoy impresionado con nuestra amiga Rosy porque de verdad yo la vi ahí pecho a tierra y todo y yo dije ahora vas a terminar con todos estuvo grandioso estuvo grandioso me encantó y es una maravilla cómo ves a Rosy manejando en carretera maneja carretera todo es una mujer admirable Rosy no es porque estés aquí pero en verdad manejando en carretera nos da sus terapias y unos cursos muy profesionales ¿qué más hermano? aparte de las terapias de Reiki pues es muy profesionales buena mamá buena compañera ¿verdad? pues mucha buena patrocinadora porque ella nos patrocina también el programa y trae regalos para la gente de Rosy buena terapeuta buena terapeuta nos ha traído regalos no saben que todo lo que he pasado para poder llegar a de terapeuta normalmente soy enfermera después fui cultora de belleza después fui instructora de aerobis y ahora soy terapeuta así que después a ver qué sigue yo sigo y sigo y conductora de tu espacio estelar también que siempre viene a dar su punto de vista sus consejos y sus buenas recomendaciones pero bueno siguiendo con el tema vamos a tener una cápsula donde los chicos se enfrentaron ahí en el Gocha la regresión que sufrí por la señora Rosy ahí está en evidencia sí, ahí está pero para que vean que nosotras también podemos Gocha está maravilloso sí, verdad estuvimos en Gocha zona cero que está en bueno, que está aquí ubicado en Celaya en la carretera Celaya con Monfort en el kilómetro 10 y pues bueno recuerden a toda la gente que vaya al Gocha que está en la carretera Celaya con Monfort este fin de semana van a tener 50 balas de regalo en cualquier paquete que ustedes compren y un agua solo mencionando que van de parte del programa de espacio estelar y un agua claro para toda la gente que vaya y mencione esto así que nos vamos a un corte comercial chicos y regresando ¿les parece que vemos la cápsula? claro que sí nos vamos a un corte comercial y regresamos chicos venga buscas la imagen ideal para tu empresa en Bordacel contamos con gran variedad de uniformes empresariales deportivos para hospitales y de seguridad además nos personalizamos con bordado o serigrafía visítanos en Avenida Irregación 103 local 24C conjunto Excelaris en Bordacel la calidad nos distingue mmm ¿se te antoja? Dulce Botana te ofrece la gran variedad de botanas y dulces a granel además contamos con un extenso surtido en dulces, piñatas y en nuestra planta alta todo lo que buscas para la fiesta temática de tu personaje favorito no te quedes con las ganas visítanos en Prolongación Irregación número 429 local 4 en Villas del Benavente Geocontrol Dome laboratorio dedicado al servicio de la industria de la construcción supervisión del control de calidad en obra civil geotécnica y proyectos Geocontrol Dome calidad puntualidad compromiso y respeto certificada bajo la norma ISO 9001 Pollitos Grill te invita a saborear su exquisito pollo al carbón mega hamburguesas y quesadillas mmm para chuparse los dedos miércoles de pollo y medio al precio de uno incluye ensalada aderezo chiles tortillas salsa y frijoles charros Boulevard Adolfo López Mateos Poniente 711 Pollitos Grill extraordinariamente deliciosos compudiseño de Celaya venta e instalación de conmutadores Intelbras cómputo cableado de voz y datos especialistas en aula interactiva facturación electrónica servicios de telefonía y cámaras de vigilancia todo en un mismo lugar solo llámanos 6139387 y pide tu presupuesto hoy día lo más sano es estar sano sana nutrición te ayuda a lograrlo plan alimenticio para control de peso diagnóstico de salud por método de análisis cuántico además tratamientos faciales corporales y más decide hoy rejuvenece y reduce pregunta por nuestras promociones sana nutrición jacarandas número 118 jardines primera sección pues amigos ya estamos aquí de regreso a su programa espacio estelar y les sigo recordando que nos pueden mandar mensajes al 461-183-2790 ahí estaba revisando los mensajes claro y también nos pueden escribir directamente al facebook tu espacio estelar nos pueden mandar un mensaje un comentario y pueden llevarse claramente claro nuestros regalos chicos vamos a ver la cápsula ¿les parece? sí esperando esa cápsula esta fue la cápsula de zona cero en Gocha aquí en Celaya como un Ford vámonos a ver esto yo estoy sentido con la señora Rosy ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Mira, esto es un deporte extremo, se trata de venir, disfrutar, pasar un rato y dispararse hasta morir. Bueno, ya vieron, a ver al ratito cómo quedamos y pues bueno, él nos va a explicar acerca de las cosas que nos van a entregar o el equipo que nos vas a entregar para poder hacer este juego, amigo. No sé qué es lo que nos vamos a poner, nosotros nunca hemos jugado, yo nunca he jugado, así que tú nos dices qué es lo que vamos a utilizar. Sí, mira, claro que sí, les voy a entregar lo que es la marcadora, un chaleco protector, la careta y el gas y cápsulas. Aquí lo importante es que no se deben de quitar la careta para nada, para nada cuando estén jugando, es la regla más importante, es la regla de seguridad. Es uno de los deportes extremos más seguros, pero siempre y cuando sigan las reglas de seguridad. Ok, y bueno, ¿cuándo es cuando alguien sabemos que ya perdió o cuál es la dinámica en el juego? Ok, mira, hay varios tipos de juegos, igual puede ser por eliminación, que es cuando te dan un hit en la careta o en el chaleco, o puede ser por bandera, o sea, ahora sí que las reglas, pues ustedes las ponen, ¿no? Pueden ser así varios tipos, como por bandera, por llegar a ocupar el otro escenario, por eliminación, ahora sí que está chido porque es muy dinámico este juego. Ok, amigos, pues ahorita vamos a ir a ver a los chicos del foro en pañales, a verlos jugar y también vamos a tener la oportunidad de ver, ¿ustedes tienen un equipo, verdad, que van a estar jugando aquí? Nosotros tenemos un equipo, se llama Black Force, ahorita vamos a jugar, para que también igual chequen más o menos cómo es la dinámica que nosotros manejamos, nosotros jugamos hit en la cabeza, estás eliminado, te pone muy chido. Ok, pues vamos a verlo y continuamos con ustedes. Pues ya lo saben amigos, el otro es el deporte, no es muy emocionado, no es muy fuerte, pero vamos a platicar, ¿cómo estaban, con cuál es el nombre de tu equipo y cada vez lo de los integrantes? Claro que sí, mira, este equipo se llama Black Force, está nuestro compañero Pepe, Paco, Manuel, Arturo, Priscila, Isaías y bueno, en realidad somos como 28, pero obviamente cada 15 días los que pueden venir vienen y ya así más o menos nos estamos así jornando. Pues sí, así es amigos, es una gran divertencia de mi mejor gotcha aquí en zona 0 para que vean los que nos acompañan. ¿Alguitos amigos de Black Force, no me lo puse luego para tu espacio estelar, por favor? Claro que sí, los esperamos, en zona 0 gotchas que nos van hasta abiertos. ¡Venga! ¡Black Force! Amigos de tu espacio estelar, pues estamos aquí con Sergio Castro en Gocha, zona 0, y él nos va a platicar un poquito acerca de la historia de este lugar, ¿cómo es que deciden ustedes hacer este maravilloso lugar a mí? Sí, bueno, fíjate que nosotros jugábamos en Gocha en el DF y pues tenemos aquí un pedazo de terreno, se nos ocurrió que podíamos jugar Gocha aquí, empezamos a jugar Gocha entre amigos, de repente pues va a venir gente, va a venir gente, más gente, nos pedían que rentáramos el equipo, pues nos empezamos a rentar, empezamos a condicionar un poco aquí con el camión, el hoyo que está muy bueno, allá la carpa para que pueda venir toda la familia. Y de ahí en adelante llevamos 4 años, y afortunadamente va funcionando muy bien. Es un lugar para toda la familia, ¿no? Para chicos, grandes, adolescentes, pues los invitamos aquí para que vengan a desecharse un rato. Gracias, perfecto, pues toda la gente de Zelaya los invitamos a que vengan. ¿Tenemos alguna promoción especial que nos vas a, bueno, que vas a hacer favor de regalar para el programa Tu Espacio Estelar, no? Claro que sí, claro que sí, con todo gusto. Todas las personas que vengan aquí el fin de semana y mencionen que nos escucharon en su programa, les vamos a regalar una botella de agua y 50 cápsulas, para que no se decidan con el calor y se diviertan un poquito más. Claro que sí, ya saben, toda la gente que vea el programa este miércoles, el día del programa de hoy, entonces van a poder nada más llamar y dar su nombre y van a llegar con estos chicos y van a mencionar que vengan el programa Espacio Estelar, les van a regalar en automático, en cualquier paquete que contraten, 50 cápsulas y su botella de agua está excelente, ¿no? Para que toda la gente aproveche y va a ser un excelente lugar donde van a poder, este, pues bueno, van a poder divertirse, entretenerse, pasar un rato agradable con la familia. ¿Nos puedes decir en qué ubicación o cómo llegamos al lugar? Claro que sí, mira, está en el kilómetro 5.7 de la carretera Celaya-Ferniguel de Allende, aquí van a ver el camión, está muy grande, ahí lo van a ver, no hay pierde. Sergio, muchísimas gracias por recibirnos en este maravilloso lugar. Chicos, gracias que vinieron a acompañarnos y, pues bueno, qué mal que en todas partes andan perdiendo, pero bueno, muchísimas gracias, Sergio, y esperamos pronto estemos aquí con ustedes de nuevo, y lo esperamos. Ok, recuerden también escucharnos en Hexa FM 104.5 a las 9 de la noche. ¡Ay, qué padre! ¡Estuvo padre! ¡Papadísimo! Amigos, pues ya estamos de regreso. Ya quiero otra vez. Claro, muchísimas gracias a nuestro amigo Omar y Sergio por habernos recibido ahí en Gocha Zona 0. Gracias. Recuerden, carretera Celaya como en 4 kilómetro 10, y a las personas que vayan este fin de semana, pues bueno, van a poder obtener este... ¿Cuántas zonas? ¿Los 50? ¿50? 50 tiros, ¿verdad? 50 cápsulas y una botella de agua. Así que para los que no hayan ido como yo, te dan una metralleta, ¿o qué es? Con un tanque lleno de balitas de... Y te lo dan, te dan tu equipo, obviamente, te dan tus mangas para que... Porque la gente no se espante porque dicen, ah, que un chichón que no pasa nada, es algo leve, pero si no vas bien protegido, pues sí te puede dar... Pregúntale a Toña cómo le fue la cabeza. No, no se espante por el chichón. No se espante por el chichón. No se espante por las balas. Ahí te dan 50 tiros gratis. Está super, está super. Aparte bajan de peso porque tienes que correr muchísimo para que no te den... Entonces está muy bien. Claro que sí tenemos al... ¿Se queda el arroz y te pega? No hombre, tiene una fuerza para correr, que Dios mío. Jesús Camacho, Jesús Quintero, perdón, manda saludos desde Guanajuato. Saludos a todos los conductores y también... Gracias. Sandra Grav... ¿Sandra Graviela? Sandra Graviela, de la Colonia Centro, nos manda un saludo y este... Y pues bueno, gracias por el saludo. Gracias. ¿Tú piensas ahí? ¿Tú piensas ahí? Sí. ¿Y chicos? ¿Qué creen? No, porque tengo... Claro que sí, Toto. Regresando de cortes, ¿verdad? Claro que sí, Toto. Buscas la imagen ideal para tu empresa. En Bordacel contamos con gran variedad de uniformes empresariales, deportivos, para hospitales y de seguridad. Además, nos personalizamos con bordado o serigrafía. Visítanos en Avenida Irregación 103, Local 24C, Conjunto Excelaris. En Bordacel, la calidad nos distingue. Mmm, ¿se te antoja? Dulce Botana, que ofrece la gran variedad de botanas y dulces a granel. Además, contamos con un extenso surtido en dulces, piñatas y en nuestra planta alta, todo lo que buscas para la fiesta temática de tu personaje favorito. No te quedes con las ganas. Visítanos en Prolongación Irregación número 429, Local 4, en Villas del Benavente. Geocontrol Dome, laboratorio dedicado al servicio de la industria de la construcción. Supervisión del control de calidad en obra civil, geotécnica y proyectos. Geocontrol Dome, calidad, puntualidad, compromiso y respeto. Certificada bajo la norma ISO 9001. Pollitos Grill, te invita a saborear su exquisito pollo al carbón, mega hamburguesas y quesadillas, mmm, para chuparse los dedos. Miércoles de pollo y medio, al precio de uno, incluye ensalada, aderezo, chiles, tortillas, salsa y frijoles charros. Bulevar Adolfo López Mateos, Poniente, 711, Pollitos Grill, extraordinariamente deliciosos. Compu Diseño de Celaya, venta e instalación de conmutadores, Intelbras, cómputo, cableado de voz y datos, especialistas en aula interactiva, facturación electrónica, servicios de telefonía y cámaras de vigilancia. Todo en un mismo lugar. Solo llámanos, 61-393-87 y pide tu presupuesto. Hoy día, lo más sano es estar sano. Sana Nutrición te ayuda a lograrlo. Plan alimenticio para control de peso, diagnóstico de salud por método de análisis cuántico, además, tratamientos faciales, corporales y más. Decide hoy, rejuvenece y reduce. Pregunta por nuestras promociones. Sana Nutrición, Cacarandas, número 118, Jardines, primera sección. El micro, amigo, el micro, amigo. Claro que sí, familia, ya estamos de regreso en tu programa preferido, tu espacio estelar. No olviden sintonizar el día de hoy en punto de las 9 de la noche en EXAM FM por el 104.5. ¿Con qué seguimos, Armando? Ahora sí, a ver, Armando, ¿con qué seguimos? Pues síguese, ojalá que ya nos esté viendo por ahí nuestro querido amigo Daniel Perry, que es un excelente músico al cual le mandamos un abrazo muy grande. Actualmente está trabajando con varios artistas de la talla de Juan Gabriel, de Jesse Anjoy, de Río Roma. Y pues él, vamos a, yo quería mandarle un saludo, acaba de estrenarse también como papá, le mandamos un abrazo a él y a su esposa. Y este, bueno, pues, quería mandarle un saludo, tiene una banda versátil, buenísima, en la ciudad de Irapuato que se llama Betania Show, para que toda la gente que tenga, porque tenga un eventito por ahí, una boda, alguna graduación o algo, pues que se metan a internet y que contraten a Betania Show, porque es, imagínate para estar, este, acompañando músicos de esta calidad, imagínate su agrupación, ¿no? Entonces, bueno, pues Daniel, te mandamos un gran saludo. Y próximamente van a tener noticias de este gran artista en la revista Foro Magazine, en el próximo número. Y muchas sorpresas, porque es arreglista, es un gran músico y tiene varios proyectos aquí para la ciudad de Celaya y directamente de la ciudad de México. Vamos a hacer alianzas, Antonio, ¿cómo ves? Claro que sí, nuestro querido amigo Perry, pues próximamente esperamos tenerte por aquí en el programa Espacio Estelar y, claro, en la próxima revista del Foro Magazine, que ya sale el 15 de mayo. Y, amigos, quería dar una mención para nuestros amigos de Tacos Emilios, ya ven que no se nos da eso de la comedia. ¡Ay, pa' bueno! Tacos Emilios, un lugar delicioso para comer. Están ubicados en Eje Manuel Cloutier. Y también en Avenida Irrigación y en Manuel Cloutier. También se encuentran ellos frente a la Chevrolet y frente a los juzgados. No, no, tienen como 10 sucursales, ¿no? No, tienen tan buenos que están. Ellos tienen creo que 3 o 4 años en frente de los juzgados, en Irrigación. Ajá. ¿Y en dónde más? En frente de los juzgados, en frente de la Chevrolet y también en Avenida Irrigación. Inconfundible, Tacos Emilios los pueden identificar por la camioncita, ¿verdad? Está muy delicioso. Claro, tiene servicio a domicilio, su teléfono es el 461-185-6801, llamen, está la comida deliciosa. También tienen para eventos, ¿no, amigo? Claro, para eventos también tienen comida para eventos. Y, pues, bueno, tienen todo tipo de comida. Ustedes comuníquense al teléfono y ahí van a la mejor opción, ¿verdad? ¿Qué creen que yo siempre vengo aquí y nunca le mando saludos a mi amor, a mi esposo? Que siempre hay que dar chances de estar aquí. Sí, un saludo. Que nos apoye bastante, un abrazo. A ver, silencio porque le van a mandar un saludo romántico. Un saludo romántico para mi marido que nos da la oportunidad de estar aquí en estos momentos y un abrazo muy fuerte. Gracias, que nos está viendo. Un saludo. Claro, que nos está viendo. ¿Y cómo se llama? Abrazo y beso. ¿Y cómo se llama? Miguel Méndez Alcántara. Miguel, un abrazo muy grande, Miguel. Gracias por el apoyo, ¿verdad, muchachos? Gracias. Claro que sí, señor Miguel. Muchísimas gracias por siempre permitirnos que nos acompañen estas bellezas con nosotros. Sí, muchas gracias. Y que nos ayudan mucho aquí en el programa y que le gusta mucho a la gente. Miren, tenemos un saludito de la señora Ofelia Mesa, de Colonia de Centro. Dice un saludo a los conductores. Está muy padre el programa. Muchísimas gracias por el saludo. Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Y, pues, bueno, chicos, nos vamos a la cápsula de sana nutrición. Cambia tu vida. Vamos a ver qué es lo que pasó con esta chica. No sé cuántos kilos ha bajado porque yo he subido en esta semana tres. En dos semanas ya bajó. Bajó tres. Vamos a tener que ir ahí. Sí, claro que sí. Vamos a ver esta cápsula de Cambia tu vida. Aquí tenemos a Sandy. Sandy, buenas tardes. ¿Cómo te fue la semana pasada? Nuestro reto, acuérdate, es un reto que no cualquiera lo hace, pero que sí tu salud lo va a reflejar. Súmete, por favor, sin zapatos. Vamos a ver ese peso y esa talla. ¿A cuánta se me dio cuando tú manejaste tu peso? Estabas aquí. La semana pasada estabas en 80, 91, pero el día de hoy, sí, ya es de 80, ya no. Como, guapa, mira, un kilo, dos kilos, a ver, que esto se me componga de tal manera, 80. Ve, 80 y, ¿cuánto estamos ahí? A ver, Sandy. Sí. Sandy, ahí está, ahí está, ahí está. 89 y medio. Vamos a la cápsula. Sandy, déjame decirte que la semana pasada estabas en 92 y ahorita estás en 89 y medio. Quiere decir que te diste un bajón de dos kilos y medio, ¿ok? Felicidades. ¿Sabes por qué te diste ese bajón? Te voy a decir por qué te lo diste. Ese bajón te lo diste porque hiciste la dieta y te estás queriendo, ¿ok? Déjame tomarte tus medidas para compararlas con las medidas anteriores. Aquí dice 108 y estamos aquí en 108, ¿ok? 108, ahí está. Y estabas en 110, ¿ok? Tu derechita. Ahí está. Tu derechita. Para que se vea. Ahí está el 96. 96. Y estabas en 101. Ahora, abajo del ombligo, aquí está el ombligo. Y abajo del ombligo, aquí está. En 118. 118. Y luego, vamos con la cadera. Aquí estamos. 122. ¿Ok? Siéntate, por favor, Santi. Felicidades, no cualquiera lo hace. Y sobre todo, aquí que tenemos nosotros nuestra comparativa de 110, 108, estamos, podemos ver que hubo 5 centímetros de talla, tan de cintura como en cadera. En busto no, en busto tuviste 2 centímetros, pero es excelente. Y 2 y medio kilos. Entonces, le tenemos que seguir al segundo reto. Este fue el primero. Felicidades. Tienes 10 de la capacidad. Y sobre todo, no te me quedes con hambre. Recuerda que el cambio de alimentación no es agonía. Y el cambio de alimentación es cambiar por hábitos alimenticios buenos, sanos, sin que de alguna manera, recuerda, sin que de alguna manera sientas tu mareo o desmayo. Recuerda mucho, amigo, recuerda mucho que podemos manejar esa fruta y esa verdura. La fruta debe de ser entera, no un jugo, para que la fibra no aproveches. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Pues nos vamos a ir a la carboxiterapia porque te has ganado una carne. ¿Qué tal? Bienvenido. ¡Felicidades! Pues ya estamos de regreso, amigos, aquí. Y bueno, ¿cuántos kilos bajó, Armando? La primera semana, Sandy bajó 2,5 kilos, que fue la que ahorita la doctora dijo pesas 80 y algo. Lo tiene en su expediente 89. Y le aplaudió y van a decir, ay, ¿cómo le aplaudan? Dice que pesas 89, pero pesaba 2,5 kilos más hace una semana. Entonces, la semana pasada bajó 2,5 kilos y esta semana, que fue el lunes que se acaba de ir a pesar, bajó 3 kilos. Entonces lleva 5,5 kilos en 15 días. La casi sale. La vamos a traer el próximo miércoles para ver si notamos algún cambio, claro, y a ver qué tan entusiasmada o qué tan emocionada puede venir ella con este cambio que está teniendo en su vida. ¿No creen, chicos? Sí. Felicidades. ¿Estás cumpliendo el reto, no? Y el 15 de mayo empezamos el reto con Donaldo, Armando, Sevchenko. Con Donaldo, Antonio y Sevchenko, porque yo no. Ay, no, 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 no tiene que entrar nada, aquí tenemos que entrar todos el dueto de ir al gimnasio durante por lo menos un mes diario. Todos necesitan la gente. Quedamos que vamos a hacer el video, ¿cómo se llama Donaldo, lo que acabamos de hacer? Ese también lo vamos a hacer, pero es esa parte, lo que vamos a hacer todos los viernes. Yo también me quiero meter en el reto, es que se gana. Tienen que empezar mañana. Pues, súper cacho. Yo recomiendo Zapout, pero bueno. Pero, ¿saben qué? Empezamos el viernes 15, o sea, hasta el viernes 15, todavía no. Pero, chicos, perdón, también recuerden visitar a Estética Susy, que está ubicada, bueno, ella está ubicada en Paseo de los Naranjos, número 105, Colonia Los Naranjos, o pueden hacer sus citas al 461-171-9397. Recuerden, el mejor lugar para que vayan y se hagan un corte, un tratamiento facial, lo que ustedes quieran con Estética Susy. Oye, además, ahí con la Estética, tienen una, ¿cómo se llama? Una cera que está padrísima. Yo busqué en miles de lugares, me vendieron unas carísimas y no me funcionaron, y con esa, miren, ni copetazo, ¿eh? ¿Y qué cree que hace unas planchadas que ya se me ven menos agugas? Estoy yendo con ella, que te haga unas planchaditas ahí para que se acomode la piel, entonces vayan, muchachas, vayan. Un por ciento recomendable en Estética Susy, ¿en dónde está ubicada, señor? Ella está ubicada en la Colonia Los Naranjos, en la avenida de Los Naranjos 105, entrando por la avenida principal, no hay pierde. Luego, luego ya entrando a la colonia, iniciando la colonia y luego lo dejo está a su mano izquierda. Y bueno, izquierda, 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 izquierda. Eso pareció como algo de... De su mano izquierda. Amigo, que mando un poquitito de tema, yo quiero mandar un saludo a un amigo, este, yo como soy futbolero de corazón, este dominguito va a ser el partido de papá, América, Chivas, y pues este, un saludito para mi amigo Yaret, que lo veré rasuradito de todo el cuerpecito y con mi camisa de la América. Eso. ¿Y a quién le van a la América? Yo, amigo, al papá, al único equipo de fútbol que existe en México, a la América. Chivas va a ganar y Donaldo se va a rasurar. ¿Y si pierdes tú te tienes que rasurar todo? ¿Y si pierdes? ¿Hasta las cejas? No, 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 de cuello para abajo. ¡Ajá! Señores, voto para la próxima semana, tiene que contarse el cabello a Rapa. No, amigo, por eso... No, no, amigo, por eso... ¿Cejas o cabello, escúchame? A partir de si tanto apoyas a tu equipo... ¿De cuello para abajo? No. Brazos, piernas, hasta las popis. ¿Cómo ahí no se ve ni yo? ¿Eso no lo podemos hacer en el programa? ¿Es tan lampiño? ¡Es tan lampiño! ¡Ah, no, no! ¿Y tú cómo sabes? ¡Déme verán el domingo! ¿Y tú cómo sabes? ¡Dianita dice! ¡Dianita dice! ¡Dianita dice! ¿Tú cómo sabes? A ver si tanto apoyas a tu equipo, ¿por qué no te arriesgas aquí? La palabra es la que vale más aquí delante del cuerpo. ¡No, no, 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 no! Es el siguiente clásico. Mira, si quieres la América campeón, en este torneo, me rapo. O sea, si no queda campeón, ¿no? Sí, están prometidos. No, no es cierto, no es cierto. Y te vamos a rapar aquí, si quieres. No, ya lo preparé aquí. No, ya está grabado. Al aire. Y si no lo rapamos nosotros, ¿cómo no? Yo me encargo de amarrarlo un día en una cápsula, como la del secuestro de Dianita, y ahí... ¿Y cómo no se les da amarrarme y secuestrarme? Amigos, pues lamentablemente se nos está acabando el tiempo, se nos acabó el tiempo, los esperamos en punto de las 9 de la noche, en Hexa 104.5. Acá nos vamos corriendo ahorita para Hexa con nuestro querido Adrián, Milena Rodas, Armando Hurtado, y claro, su servidor. Y pues bueno, el próximo miércoles tendremos otra canción de Dianita en Hexa y pues la invitada especial el próximo miércoles también en Hexa, nuestra señora Rosy, que nos va a dar por ahí unas recomendaciones pues del horóscopo de la semana para toda la gente que nos escucha, ¿verdad, Armando? Claro, y bueno, yo quiero invitar a toda la gente, porque no toda la gente de Salaya que nos ve, la gente que nos quiere ver de fuera, Hexa tiene mucho alcance, pero también nos pueden sintonizar por www.tbrcomunicaciones.com.mx, ahí seleccionan Hexa en vivo, y nos vemos en punto de las 9 de la noche, ¿verdad, Toño? Claro que sí, esto fue tu programa Espacio Estelar, gracias, Donaldo, gracias, Dianita. No se lo pierdan el próximo miércoles, vamos a las 7 p.m. Gracias, Dianita. Gracias. Gracias.